Les mencionaba que esta es la unidad 7 de A1.2, vamos a ver cómo hacer sugerencias o dar opiniones, seguidamente el uso de las conjunciones y por último cómo escribir una carta de manera amistosa o de manera informal. Yo les voy a plantear unos ejemplos y esos ejemplos los vamos a apropiar más adelante. Ustedes van a tomar las oraciones características y van a aplicarlo en un ejercicio escrito en el chat. Principalmente tenemos, you need to, you need to, significa usted necesita, en este caso lo estamos conjugando con take, you need to take a coat, sometimes it's really cold there. Usted necesita, el verbo take lo vamos a entender como llevar. Usted necesita llevar un abrigo. A veces es muy frío allí. It's good to have. Esa es otra expresión para dar opinión. It's good to have. En este caso, it's good to have a good camera. The landscapes are so beautiful. Es bueno tener una cámara buena. También podemos decir, an excellent camera. Una cámara excelente. Los paisajes son muy hermosos. Don't forget to practice the common expressions in Japanese. No olvide, significa don't forget. No olvide practicar las expresiones comunes en japonés. Maybe, significa tal vez. Maybe you should take a mobile phone. Tal vez usted debería llevar un teléfono móvil o un celular. A cell phone. Tomando en cuenta estas cuatro fórmulas que tenemos para dar opiniones, yo les presento este cuadro. Esas cuatro fórmulas, yo les voy a pedir que las apliquemos en función a los siguientes supuestos. Para eso, yo les puedo ayudar con algo de vocabulario. Si ven en el lado derecho, voy a dar algunas palabras que podemos utilizar. Toothbrush. Toothbrush es un cepillo de dientes. Sunscreen. Sunscreen es un bloqueador solar. Luego tenemos a sub. Es un jabón. Makeup. Maquillaje. Shampoo. Ya ustedes saben lo que es un shampoo. Hairdryer. Un secador de cabello. Toothpaste. Una pasta de dientes. O crema dental. Incept repelente. Repelente de insectos. Tent. Carpa. Sleeping bag. Una bolsa para dormir. O un sleeping, que también se le conoce así en nuestro contexto. First aid kit. Un kit de primeros auxilios. O el botiquín de primeros auxilios. GPS. GPS. Flashlight. Linterna. Curse. Un bolso. El bolso que llevan las chicas. Baiting suite. Es un traje de baño. Towel. Una toalla. Sandals. Sandalias. Sunglasses. Lentes de sol. O gafas de sol. Brush. Un cepillo. Puede ser hairbrush. Cepillo de dientes. De dientes, perdón. De cabello. Le incluimos el hair al inicio. Y el brush. Hairbrush. Cepillo de cabello. Dress. Vestido. High heels. Son los tacones que usan las chicas. Entonces, les voy a pedir, tomen en cuenta estas fórmulas. You need to take. It's good to have. It's not necessary to take. And don't forget. Les voy a dar dos minutos para que en el chat compartan una oración. Tomen en cuenta las referencias y escriban lo que ustedes gusten. ¿Ok? Sus dos minutos empiezan desde ya. Estoy pendiente en el chat de lo que ustedes vayan a compartir. Y los vamos a ir socializando. Espero por sus respuestas. Mientras van escribiendo, les comento a los demás compañeros. Ya vamos por 19 estudiantes. Los que están ingresando o que están apenas ingresando, recuerden por favor escribir el nombre completo y el número de documento de identidad para tomar la asistencia de quienes están iniciando esta clase conmigo. Los demás que ya lo hicieron, no es necesario que lo vuelvan a hacer. Thank you, Laura. Laura nos escribe, On a camping trip, it's good to have an insect repellent. Muy bien, Laura. Lo único que yo agregaría es que el a de un o una debería ser an, a-n, porque lo que continúa es insect. Y las reglas gramaticales del artículo indefinido a or an nos dice que lo que continúa, si es una vocal, debería escribir an. It's good to have an insect repellent. Se pronuncia como si estuviera todo pegado. Diana nos dice, On a beach vacation, you need to take sunscreen. It's good to have towel. It's not necessary to take high heels. Don't forget to sunglasses. Ok, hay algunas cosas que podemos mejorar, Diana. On a beach vacation, muy bien, you need to take, si vas a mencionar el bloqueador solar, uno solo en singular, usted puede mencionar one o puede mencionar a. You need to take one sunscreen o puedes mencionar you need to take a sunscreen. It's good to have, y como mencionas una sola toalla, puedes mencionar a towel o one towel. It's not necessary to take high heels. Ah, no es necesario llevar tacones, eso es cierto. Don't forget to, entonces en el don't forget to, dices no olvides y falta agregar un verbo. Don't forget to take your sunglasses, tal vez, no olvides llevar tus lentes de sol. Take your sunglasses. Está bien, Diana. Daniela Moreno nos dice, una beach vacation. No, Marlon, tranquilo, estamos apenas empezando. No llevamos ni cinco minutos. Daniela Moreno nos dice, On a beach vacation, you need to take bathing suit. Exactamente, Daniela, en unas vacaciones playeras, necesitamos llevar traje de baño. Pero entonces, como estás mencionando, bathing suit, en singular, le puedes agregar también el a or one. You need to take a bathing suit, o también puede ser, you need to take one bathing suit. Marlon se fue. Vanessa Gómez dice, When I go to the pool, I need a towel. Ok. Muy bien, Vanessa, el comentario está bien construido, solo que no suena como una opinión o una sugerencia. Y eso es lo que nos estamos enfocando en esta clase, a dar una opinión o una sugerencia. Por ejemplo, When you go to the pool, cuando vas a la piscina, You need to take a towel. Usted necesita llevar una toalla. Eso sí suena como una opinión o un consejo. Yaciré dice, On a beach vacation, you need to take... Ah, ok. Entonces tienes dos verbos, Yaciré. Tienes take y tienes use. Puedes decir, You need to use sunglasses. Usted necesita utilizar lentes de sol. O puedes decir, You need to take sunglasses. Usted necesita llevar lentes de sol. Cualquiera de las dos formas es correcta. Concepción dice, It's good. It's good. Le faltó el to, concepción. Good to have. Es bueno. Llevar. Perdón, tener. Es bueno. Tener un hermoso vestido. Yeah, that's true. Es algo muy bueno. Supongo que me lo mencionas para una fiesta de matrimonio. For a wedding. It's good to have makeup. Es bueno tener maquillaje. Exactamente, Mayra. Yes. It's really important for your pictures. Muy importante para tus fotos. Valentina Moreno dice, On a beach, you need to take a towel. Exactamente. Camila dice, On a beach vacation, you need to take sunscreen. De igual manera, Camila Andrea, You need to take, como está mencionando, que es un solo bloqueador solar, sunscreen, debes agregar el A, o el número one. Mafer dice, Wedding party. Don't forget to bring your gift. Yeah, that's true. That's really important on a wedding party. Es algo muy importante en una fiesta de matrimonio, llevar tu regalo. Diana dice, On a camping trip, you need to take a toothbrush and sleeping bag for the night. Usted necesita llevar un cepillo de dientes y bolsa para dormir para la noche. Jonathan Lizarazo dice, When she goes to the river, cuando ella va al río, ella necesita llevar un repelente de insectos. Yeah, yeah, that's true. Lo estás enfocando como una anécdota, ¿no? En este caso, lo importante es que podamos dar una opinión, que suene como una opinión o como un consejo, como si se lo estuviéramos diciendo a alguien. Lady dice, On a beach vacation, do not forget, do not forget to sandals. Lady, lo único que yo cambiaría es el tú. En vez de un tú, le agregamos de. D-H-E. No olvides las sandalias. Lo demás está perfecto. On a beach, supongo vacation, you need to take the sun. Usted necesita tomar el sol. ¿Sería sunbathing? ¿Broncearse? Ok. Voy a escribir en el chat cómo pudiésemos hacer para broncearse. Sunbat. You need to sunbat. ¿Sería usted necesita broncearse? Bueno, esto es solo para ir calentando motores. Ya tienen unas fórmulas, necesitas llevar, es bueno tener, no olvides, usted debería tener. Les voy a poner un video. Lo importante del video es que ustedes puedan ver lo que allí ocurre y pueden leer los subtítulos. Si tienen problemas con el audio, no hay problema. Lo que más importa son los subtítulos porque están en inglés para familiarizarnos un poco con el vocabulario. Y más adelante vamos a discutir al respecto. Gracias. 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 Yo les planteo la siguiente hipótesis o el siguiente preámbulo. Vamos ahora a pretender que usted como ciudadano colombiano necesita emigrar de su país. Let's pretend that you, as Colombian citizen, need to emigrate from your country. What would you do if you need to fly away from your country due to a situation alike? ¿Qué harías si necesitas salir de tu país debido a una situación similar? Entonces, tienen nuevamente estas oraciones. You need to take, it's good to have, it's not necessary to take, don't forget to. Recordemos. Vamos a suponer que usted va a dar opiniones suponiendo que van a emigrar del país. Voy a darle nuevamente dos minutos. Volvemos a utilizar estas oraciones, pero enfocado a este supuesto. Si tienen alguna duda, me las hacen saber. Les vuelvo a dar dos minutos para ir discutiendo las opiniones que nos den. ¿Qué necesitamos llevar? ¿Qué es bueno tener? ¿Qué no es necesario llevar? ¿Y qué es lo que no debo olvidar si necesito emigrar? Recuerden que la parte de arriba tienen los ejemplos para que los puedan seguir, ¿ok? Pasaporte. You need to take a passport. Marlon dice, you need to take a passport. Ustedes necesitan llevar un pasaporte. That's really important. Muy bien. Es muy importante llevar su pasaporte. Laura Gutierrez dice, you need to take your passport. Usted necesita llevar su pasaporte. Ajá, es la misma idea, Laura. Muy bien. Marlon, tienes el micrófono activado. Ok, espero por los demás estudiantes que otras opiniones o sugerencias nos pueden dar. Estaré esperando por Angie, Samudio Laguado, Camila Andrea, por Concepción, Daniela Moreno, Daisy Durán, Diana. Hay alguien que se registró como Huawei, Mate, 20 Light, Mafer, Yacidez, Jonathan Lizarazo, Karen Martínez, Laura Guerrero, Lady Valencia, Marlon, bueno, Marlon ya intervino, Mayra, Ronald Santiago, Vanessa, Gómez, Valentina Moreno, Viviana Andrea Quintero. Daisy nos dice, you need to take cash or money. Usted necesita llevar efectivo o dinero. Muy bien. Ronald Santiago dice, you need to bring resources. Usted necesita traer recursos. Recordemos que el supuesto es que usted como colombiano va a emigrar. ¿Qué opinión le daría a alguien que vaya a emigrar? Porque el ring trae recursos. No, 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 no tendría tanto sentido. You need to take a suitcase. Usted necesita llevar un portafolio. Maybe for job proposals. Tal vez para propósitos laborales. Jonathan. Yacidez dice, don't forget to do something of money. No olvides algo de dinero. Puedes decir, some money. Don't forget to carry, llevar o take some money. Diana dice, you need to take a cleaning supplies. Usted necesita llevar implementos de limpieza. Ok. You need to take a clothing. Usted necesita llevar una vestimenta. Just clothing es válido. Necesita llevar vestimenta. Jonathan dice, yes. Supongo que es cuando me dice sobre los propósitos laborales. Maybe your CV or your... How le llamaríamos? Degrees, diplomas. Degree, diploma. diploma. El diploma de grado o el título. You need to take your savings. Usted necesita llevar sus ahorros. Yeah, Valentina. That's true. That's really important. Viviana Andrea dice, you don't need to wear a lot of clothes. Yeah. Puede ser, Viviana. Exactamente. Usted no necesita usar tanta ropa. Mientras más ligera sea la carga, mejor. En la maleta, claro. Marlon dice, it's good to have a family in that country. Exactamente. Es bueno tener una familia en ese país. Okay. Yo creo que van, ya van cinco minutos desde que les di el tiempo para escribir. Creo que no hay más intervenciones. Diana menciona, it's good to have the documents of your family if you travel with them. Es bueno tener los documentos de tu familia si viajas con ellos. Yeah, that's a good advice. Eso es un buen consejo. Lady dice, maybe you should take money and phone. Tal vez usted debería llevar dinero y teléfono. And a phone or one phone or cell phone. Concepción dice, you need to have savings for a priority needs, para necesidades primordiales. Sí, exactamente, también. Es una buena opinión, Concepción. Mafer dice, don't forget your personal documents. Aquí, el to no es necesario. Vamos a colocar el to siempre y cuando, después del forget, venga otro verbo. Don't forget to bring, don't forget to carry, don't forget to pack, y así sucesivamente. Pero como no estás incluyendo otro verbo, sino que simplemente que no olvides sus documentos personales, entonces eliminamos el to. It's good to have an action plan, dice Daisy. Es bueno tener un plan de acción. Muy bien. Es migrar con un propósito, exactamente. Angie Zamudio dice, good that you have face masks and alcohol. Sí, es muy acercada su opinión, Angie. Y eso tomando en cuenta que en la situación actual se le permita cruzar frontera en algún país, lo cual también está limitado. Tal vez usted deba tomar en consideración las regulaciones de la cuarentena en esas fronteras. Ok, bueno, entonces voy a avanzar acá. Ahora, yo les voy a plantear el uso de los modales could y should. Could y should son verbos modales que tienen una L que no se pronuncian. Could, should. Could y should tienen unos usos característicos. Por ejemplo, could me puede servir para hablar de una posibilidad. Request, solicitud. Past, hablar en el pasado. Suggestion, una sugerencia. Como posibilidad, yo puedo mencionar, she could finish that easily. Ella pudiera terminar eso fácilmente. O ella podría finalizar eso fácilmente. You could borrow your dad's hat. Usted podría tomar prestado el sombrero de tu padre. You could fix it. Usted podría arreglarlo. Recordemos que hablamos de posibilidades. Ahora, como request, una solicitud, ya lo vimos en la clase anterior. Es algo que usamos en las situaciones formales. You could help me, eh, perdón. Could you help me, please? ¿Podrías ayudarme, por favor? Could they call them? Ellos podrían llamarlos. Could you buy it? ¿Podrías comprarlo? Hablando del could en pasado, el primer ejemplo que les coloqué. She could finish that easily. Ella podría terminar eso fácilmente. También lo podemos escribir igualito, pero solo que acá tiene otro contexto. She could finish that easily. Así, el could lo entendemos como pudo. Ella pudo terminar eso fácilmente. I couldn't talk with her last night. Yo no pude hablar con ella la noche anterior o ayer en la noche. We couldn't travel to Australia. Nosotros no pudimos viajar a Australia. My brother couldn't get the job. Mi hermano no pudo obtener el trabajo. Como sugerencia, lo vamos a ver más adelante. Porque should también me sirve para una sugerencia. Suggestion. También me sirve para dar una recomendación y un consejo. Recommendation and advice. La diferencia entre recommendation y advice es el nivel de confianza que tengamos con la persona. Por ejemplo, You should take a taxi. Usted debería tomar un taxi. They should eat more vegetables. Ellos deberían comer más vegetales. You shouldn't drink alcohol. Usted no debería beber alcohol. You should do something about your hair. Usted debería hacer algo con su cabello. What should I do now? ¿Qué debería hacer ahora? Should Maria take these shoes? ¿Maria debería llevar estos zapatos? Estos son ejemplos, a grosso modo, de las funciones que tienen could y should. Justo nos vamos a enfocar solo en la de suggestion, que es lo que ambas comparten. Could y should, ambos me sirven como una sugerencia, que es el tema de esta unidad. Solo que could y should tienen una pequeña diferencia entre ellos. Por ejemplo, En Cúcuta, you could visit Oiti Mall. Usando el should, en Cúcuta, you should visit Ventura Plaza Mall. Les pregunto, ¿cuál de los dos centros comerciales es más conocido? Oiti o Ventura Plaza? Ventura Plaza. Ajá, Ventura Plaza, exactamente. Fíjense que yo utilizo could para Oiti y utilizo should para Ventura Plaza. Lo que yo quiero enfocar acá es que si el contexto de lo que yo estoy diciendo es turismo, Oiti no es tan turístico como el Ventura Plaza. La gente se toma más fotos en el Ventura que en el Oiti. Entonces, si yo estoy dando sugerencias de lo que puede hacer alguien en Cúcuta, usted podría visitar el centro comercial Oiti. Usted podría hacerlo, pero usted debería visitar el Ventura Plaza. Es decir, con fines turísticos, usted debería, que es el should, usted debería visitar el centro comercial Ventura Plaza. Aparte del Ventura Plaza, bueno, usted podría visitar el centro comercial Oiti. Eso si yo lo enfoco a turismo. Pero, si lo enfoco a, por decir economía, ¿qué sería más importante, el Oiti o el Ventura Plaza? Si yo quiero ahorrarme algo de dinero. El Oiti. El Oiti. El Oiti. Exactamente, el Oiti. Diana dice, ¿por qué could sería un podría como un segundo plano mientras que should es algo relevante? Sí, exactamente. O sea, el could son otras opciones no tan relevantes, pero el should me estoy enfocando en la más importante. Todo depende del contexto. Si el contexto es ahorrarme algo de dinero, entonces Ventura Plaza ya no es tan relevante. Yo diría, en Cúcuta, you could visit Ventura Plaza Mall, but you should visit Oiti Mall. Otro ejemplo sería, Si usted quiere intercambiar monedas en Cúcuta, usted podría hacerlo con cualquier cambista o negociante. Con should sería algo como esto. If you want to exchange currencies en Cúcuta, you should do it with any trader near Las Palomas Park. ¿Qué me ayuda a traducir esa oración? If you need to exchange currencies en Cúcuta, you should do it with any trader near Las Palomas Park. ¿Qué significa eso? Si usted desea cambiar monedas en Cúcuta, ¿usted debería ir a un sitio cerca al parque Las Palomas? ¿A una casa de cambio? Bueno, podemos entenderlo como casa de cambio también, aunque trader es cualquier negociante o cambista. ¿Por qué yo me estoy enfocando en Near Las Palomas Park en el caso de Should? ¿Por qué consideran lo estoy enfocando así entre Cúcuta y Should? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Sería como el sitio más reconocido o el más concurrido? Esa es una característica exacto, el más conocido, el más concurrido. De hecho, en Cúcuta existen muchas casas de cambio, pero no todas ofrecen las mejores tasas. En cambio, alrededor del parque Las Palomas o la Plaza Santander hay muchas y allí es donde se consiguen mejores tasas de cambio. Entonces, usted podría negociar con cualquier cambista o con cualquier negociante o usted debería ir cerca del parque Las Palomas. Yo, como recomendación o como sugerencia, digo que es más importante ir cerca de Las Palomas por ese motivo. Hay una persona que se registró como Huawei Mate 20, dice, Should es como una recomendación. Ambas funcionan como sugerencias, solo que Could no es tan relevante como el Should. Perdón, me refiero a cosas que no son tan relevantes, es lo que trato de decir. Aquí lo ven con otro ejemplo. You need to be there at 7am and at 6am. You could take the bus. ¿Qué quiere decir ese ejemplo? ¿Quién me ayuda a traducirlo? ¿Me escuchan? Sí, teacher. Ok, le ayudo. Le ayudo. Les ayudo. You need to be there at... Ajá. Si usted necesita tomar el bus a las... ¿Qué? Estar a las 7, usted debería... Podría tomar un bus a las 6. Sí, exactamente. You need to be there at 7 a.m. and at 6 a.m. Usted necesita estar allí a las 7 de la mañana y son las 6 de la mañana. Es decir, todavía tiene tiempo. You could take the bus. Usted podría tomar el bus. Viviana dice, tú necesitas estar aquí a las 7 de la mañana y son las 6. Debes tomar un bus. Ah, no, 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 no. Could es podría. En el could es donde entendemos como debería. You need to be there at 7 a.m. and at 6.45 a.m. You really should take a taxi. Ahora aquí cambia la situación. Usted necesita estar allí a las 7 de la mañana y son las 6 y 45 de la mañana. Usted realmente debería tomar un taxi. ¿Ven la diferencia? Arriba todavía tenía una hora de tiempo. Aquí solamente tengo 15 minutos. Entonces, como en el primer ejemplo del could todavía tengo tiempo, usted podría tomar un bus. Usted podría tomar el bus. Pero en el ejemplo del should, solo tengo 15 minutos. Usted realmente debería tomar un taxi. Si usted está visitando Cúcuta, usted podría desayunar con empanadas, bayunas o cualquier aperitivo frito en cualquier esquina. Es decir, en cualquier esquina encontramos una tostadería. En cualquier lado pueden encontrar ese tipo de ventas. Ahora, con should, if you are visiting Cúcuta, you should have breakfast with a delicious garbanzo pastel o pastelito, también le llaman. Si está visitando Cúcuta, usted debería desayunar con un pastel de garbanzo. ¿Por qué recomiendo aquí el pastel de garbanzo y no en el ejemplo anterior? Viviana dice, profe, me debo retirar, tengo clases de la negra. Porque lo traicionan de la región. ¿Qué me dice? Perdón. Dice porque lo traicionan de la región. Exactamente. Porque principalmente se está visitando Cúcuta. Y lo tradicional aquí en Cúcuta es el pastel de garbanzo. Que personalmente no le veo mucha ciencia, ¿no? Pero es mi gusto. No sé si a ustedes les gusta. Por supuesto. Viviana, sí, se puede retirar, pero entonces tiene que retomar esta clase, ¿ok? Continúo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Is everything clear? Teacher, también puedo decir no debería. Sí, también exactamente, Levi. Sí, sería shouldn't para el caso de should o couldn't para el caso de could. Eso si usted está sugeriendo que no haga algo. Usted no podría tal cosa o usted no debería tal cosa. Como usted guste. Ya vamos a hacer un ejemplo con could y should. Les voy a poner un video también. Véanlo con detenimiento. Y traten de pensar. ¿Qué puedo escribir con podría y debería? Could y should. Con esto que el teacher nos colocó. ¿Qué puedo escribir con could y debería estar en el caso de 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 que 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 debería estar en Gracias. 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 Aquí nos escribe Jonathan unsereraso en todos. You're a lucky guy. Eres un sujeto afortunado. Yo no he estado en el casino internacional. No me he quedado allí. Pero sí conozco The Holiday Inn Hotel. It's a great place. Jonathan dice이어, mentira, en el casino no. Ah. Bueno. Diana dice en todos. You're a lucky girl, qué chica tan afortunada. Huawei Mate 20 dice que en todos, excellent. Bueno, precisamente la idea es que ahora ustedes me hagan sugerencias. Nuevamente les voy a dar dos minutos para que en función a esos lugares, o si ustedes conocen otro que crean que el teacher debió haber incluido en relación a Cúcuta, al centro de Cúcuta, háganme sugerencias. Entonces, usted debería ir al Parque Santander y podría alimentar a las palomas. Usted debería ir a las instalaciones del Parque del Agua. Usted debería quedarse en el Holiday Inn y usted podría nadar en la piscina o usted podría beber un trago en la terraza. Ese es el tipo de ejercicios que quiero que construyamos ahora. Les voy a dar dos minutos para que me hagan esas sugerencias utilizando Cúcuta y Chúcuta. ¿Ok? Sus dos minutos empiezan ya. Voy a estar pendiente de lo que me escriban en el chat. Jonathan dice, you should go to Villasilvania. Ah, excellent. I forgot it. Lo olvidé. Olvidé Villasilvania. Nunca he ido, de hecho. Me han hablado muy bien. Pero entonces me dice, you should go to Villasilvania. And what could I do in there? ¿Qué podría hacer allí? Es lo que te faltó, Jonathan. Usar should y usar could. Ya usó should. Ahora complementelo. ¿Y qué podría hacer en Villasilvania? Ya me dijo que debería ir. Ahora, dígame qué puedo hacer allí. Todos los ejemplos que me coloquen los necesito de esa manera. Mafer dice, you should go to ecoparque and you could enjoy the pool. Usted debería ir al ecoparque y usted podría disfrutar de la piscina. Excellent. Muy bien. Angie dice, if you come to Cúcuta, you could stay at the Hotel Bolívar and you could go to ecoparque. Si vienes a Cúcuta, usted podría quedarse en el Hotel Bolívar y usted podría ir al ecoparque. ¿Y qué debería hacer sí o sí, Angie? Te faltó usar el should. Yaciré dice, you could celebrate your son's birthday at the Circus Pub facilities. Usted podría celebrar el cumpleaños de tu hijo en las instalaciones del Circus Pub. Yeah, that's true. Es una posibilidad. Usted podría. Ahora, Yaciré, ¿qué debería hacer en Circus Pub? Algo que sí o sí usted recomienda que yo haga. Daniela Morino dice, you should go to the Casablanca Hotel. Usted debería ir al Hotel Casablanca. And you could go to the restaurant 360 degrees. Y usted podría ir al restaurante 360 grados. I have never heard before that. Nunca he escuchado acerca de ese restaurante. Voy a indagar al respecto. But the construction was great. La construcción estuvo excelente. Jonathan Lizarazo dice, en Villa Silvania, they could live with their family. En Villa Silvania, ellos podrían vivir con su familia. Okay. Dice que Villa Silvania era unas instalaciones de entretenimiento. Huawei dice, you should go to Cristo Rey and you could see the city of Cúcuta in the night. It's beautiful. Ajá. Tú podría decir al Cristo Rey. Okay. Valentina dice, you should go to the Malecón and you could see the lights in December. Usted debería ir al Malecón y usted podría ver las luces en Diciembre. Yeah. On Christmas, they tend to put lights over there. If you come to Cúcuta, you could go to the Holiday Inn Hotel and visit the Madeira Restaurant. Si vienes a Cúcuta, usted podría ir al Hotel Holiday Inn y visitar el restaurante Madeira. Okay. Thank you, Diana. Great construction. That was a great construction. Jonathan Lizarazo dice, pues sí, pero convivir con su familia. Y se me fue el comentario. Y entretenerse en el agua. Okay. Karen dice, you should go to Circus Pub so you can try different kind of food. Usted debería ir a Circus Pub y en consecuencia, por consiguiente, usted puede probar diferentes tipos de comida. Yeah, that's true also. Concepción menciona, en Cúcuta, you could visit Simón Bolívar Park. En Cúcuta, usted podría visitar el Parque Simón Bolívar. ¿Y cuál es el que sí o sí debería visitar, Concepción? ¿Cuál me recomendarías utilizando el should? ¿Cuál es el que consideras más importante de todos? Levy dice, you could take the Lisa to Circus Pub and should celebrate their days. Usted podría tomar el, no entiendo a qué se refiere con Lisa, a Circus Pub y debería celebrar cumpleaños. Okay. Actually, I want to celebrate my birthday in there. At least once, al menos una vez. In there, obviously, allí. Y así le dice, you should pay the attractions in Circus Pub. Usted debería pagar las atracciones en Circus Pub. Okay. Ese consejo suena más como que estoy utilizando las instalaciones sin haber cancelado nada. Está reclamándole a un usuario que no ha pagado, no ha pagado su disfrute. Angie Zamudio dice, you should do sports on the boardwalk with your friends. Okay. Ah, go, era el caso de Leidy. Ajá. Okay. Well, en este caso estábamos aplicando el could y el should. ¿Tienen alguna otra duda para poder avanzar? Veo que en general me comprendieron las diferencias entre should y could. Por favor, me hacen saber si puedo avanzar. Concepción dice, en Cúcuta you should visit Confa Norte Eco Park. Ah, okay. En Cúcuta usted debería visitar el Eco Park de Confa Norte. También me gustaría ir algún día. No lo he visitado aún. Aunque soy beneficiario, pero no lo he aprovechado. Bueno, veo que entonces no hay dudas. Voy a avanzar. Ahora, let's talk about conjunctions. Vamos a hablar de conjunciones. Conjunciones son aquellas palabras que nos permiten enlazar una oración previa con otra consiguiente. De manera complementaria, antagónica, explicativa. Hay varios tipos. Por ejemplo, tenemos but. But significa pero. También tenemos although, 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 significa aunque. Puede ser although o puede ser though. Tenemos because, que significa porque. Un porqué de consecuencia. Ese porqué que escribimos pegado. So, so, lo podemos entender como por tanto o por consiguiente. Or, es el o que tenemos en español, blanco o negro. Y and, ya ustedes conocen la conjunción copulativa y. Vamos a ver ejemplos para cada uno. En el caso de but, tenemos I want to go on holidays, but I don't have any money. Yo quiero ir en vacaciones, pero no tengo nada de dinero. Tengo hambre, pero el refrigerador está vacío. It's raining a lot. Está lloviendo mucho. Pero, está templado. Although, para although, tenemos estos ejemplos. Grace es un atleta excelente, aunque se lesionó la pierna recientemente. Harry is a great friend, although we don't see each other often. Harry es un gran amigo, aunque no nos vemos con frecuencia. Although, the car was destroyed, no one was injured in the crash. Aunque el carro fue destruido, nadie fue lesionado en el choque. Ahora, con because, porque. He's cleaning the house because it's very dirty. Él está limpiando la casa porque está muy sucia. I'm taking my umbrella because it's raining. Estoy llevando mi sombrilla porque está lloviendo. They are tired because they work many hours. Ellos están cansados porque trabajan muchas horas. En el caso de so, I don't have money, so I can't go shopping. No tengo dinero, por lo tanto, por consiguiente, no puedo ir de compras. It was raining, so we didn't go out. Estaba lloviendo. Por lo tanto, no salimos. Mary insulted him, so he was very angry. Mary lo insultó. Por consiguiente, él estaba muy molesto. Ahora, con or. Con or tenemos, we can go to the cinema or we can stay at home. Podemos ir al cine o podemos estar en casa. I don't like bananas, oranges or apples. A mí no me gustan las bananas, las naranjas o las manzanas. Do you like tea or coffee? ¿Te gusta el té o el café? Y por último, con and, tenemos Paul and Sarah are at home. Paul y Sarah están en casa. I have a book. Tengo un libro. A pen and a pencil in my bag. Tengo un libro, un bolígrafo y un lápiz en mi bolso. Y por último, I work in a school and I also work in a hospital. Yo trabajo en una escuela y también trabajo en un hospital. ¿Pudieron tomar nota de lo que significan estas conjunciones? ¿O tienen alguna duda de lo que mencioné? Traducción de soul. Teacher, teacher. Ah, dígame, dígame. Por favor, nos repite el significado de las conjunciones. Sí, ya le digo. Gracias. En el caso de lo que me pregunta Huawei Mate 20, no sé todavía su nombre. Me disculpa. So, lo podemos entender como, por tanto o por consiguiente. Daisy Durán dice teacher y cómo se traduce también. También se traduce also en algunos casos. Podemos entenderlo como also. Concepción me mencionaba que cuál era los significados de cada conjunción nuevamente. Ok. But, lo voy a escribir en el chat para todos. But, podemos entender como pero. Tenemos although. Although o simplemente though. Lo entendemos como aunque. Tenemos because. Porque. Ese porque que va pegado, va junto, porque. Tenemos so, ya lo escribí arriba, por tanto, por consiguiente. El or. Significa o. Y and. Significa y. Voy a incluirle de todas maneras el so. Ok, perfecto. Voy a avanzar. Ahora ustedes me van a ayudar con este ejercicio. Tienen arriba nuevamente las conjunciones. And, but, so, or, because, although, although. Aquí están. Un juego de oraciones. Ustedes me van a ayudar a determinar cuál es el, cuál es la conjunción que falta en estos casos. Tenemos la primera. I found all my friends. Llamé a todos mis amigos. Frank Spade. Invited them to come to my house. Los invité a venir a mi casa. ¿Cuál debería ir allí? Diana dice and. Ajá. And. Llamé a todos mis amigos y los invité a venir a mi casa. Muy bien. Lady dice and. Exactamente, Lady. Vamos a la siguiente. We couldn't go out. Blank space. The weather was terrible. No pudimos salir. Espacio en blanco. El clima estaba terrible. Angie dice but. Diana dice because. Un compañero dijo but también. Ronald dice because. Ajá. No pudimos salir porque el clima estaba terrible. Tenemos we didn't have any money. No teníamos nada de dinero. Espacio en blanco. We couldn't go to the fancy restaurant. No pudimos ir a un restaurante elegante. Diana dice so. ¿Qué más dicen los demás compañeros? ¿Están de acuerdo con so? Veo que la mayoría estamos de acuerdo con so. En efecto, es so. Muy bien. Vamos con la siguiente. Mandy is usually on time. Mandy, usualmente, es puntual o está a tiempo. Blank space. Tonight she arrived half an hour late. Esta noche llegó media hora tarde. ¿Qué debería ir allí? Diana dice but. ¿Están de acuerdo con los demás? Es decir, dice but. Away dice but. En efecto, es but. Usualmente llega a tiempo. Solo en este caso sucedió lo contrario. Pero esta noche llegó media hora tarde. Aquí está tan sencilla. Hay dos opciones. Tenis o fútbol. Do you practice tenis? En este caso es or. ¿Practicas tenis o fútbol? Muy bien. Muy bien, chicos. Ajá. Sí, Diana, Yacide, Mayra, Angie y Vanessa. Exacto, es or. We don't watch TV. No vemos televisión. Espacio en blanco. We play Xbox every day. Jugamos Xbox todos los días. Ajá. Diana dice though. Ok, ¿qué dicen los demás? But, dice Angie. Es decir, él dice though. Ajá. Bueno, en este caso puede ser el because. Puede ser el because. Dependiendo de lo que queremos enfocar, ¿no? No vemos televisión porque jugamos Xbox todos los días. También si queremos hablar de rutinas, no vemos televisión aunque jugamos Xbox todos los días. También es una opción allí. Entonces, tanto because o como although, yo creo que puede tener cabida en este caso. Do you want to eat a burger? Blank space. A hot dog. ¿Quieres comer una hamburguesa? ¿Un terro caliente? ¿Qué dirían? Diana dice or. Vanessa dice or. ¿Qué dicen los demás? Huawei dice or. Yacine dice or. Lady dice or. Karen dice or. Sí, en efecto. Or. Estamos pidiendo que se decida por una de las dos. Igual como lo dice Maffer, exacto, or. Y la última. Y la última. You shouldn't touch that. Blank space. It's dangerous. ¿Qué dirían? Diana dice because. Vanessa también dice because. ¿Qué dicen los demás? Mayra dice because. Huawei dice because. Y Maffer dice because. En efecto, porque usted no debería tocar eso porque es peligroso. Very good. Muy bien. Realmente esto de las conjunciones es muy sencillo. Es cuestión de internalizar cómo lo entendemos en el español y cómo debería ser en inglés. Y eso es todo. Esto es más que todo un asunto de vocabulario. Vocabulario propio de las conjunciones. Si no hay ninguna duda, if you don't have any doubt, I'm going to continue. ¿Ok? Si no hay dudas, voy a continuar. Por último, la última parte de esta clase es writing or how to write a friendly personal letter. Escribir una carta amistosa o personal. Tengo este modelo de carta. Esto es algo muy corto y sencillo. Dice date, July 13, 2018. From Eric Davis. Dear Lucy, I'm writing to you from Medellín a Viaggio Hotel. I'm having a wonderful time with my family. The weather is great. Sunny, windy and warm. There is a wonderful swimming pool and some restaurants. Yesterday, we went to Explora Park and Botero Square. I hope to see you again. See you soon. Eric. Esta es una carta muy corta, pero me permite demostrarles los elementos que están presentes. La fecha. Quien la envía. Cómo se refiere a la persona quien la está escribiendo. El cuerpo de la carta. Una fórmula de despedida, como esta. Y la firma. Heading. Incluye la fecha y quien la escribe. Greeting es la manera en la que saludamos a la persona, incluyendo su nombre. El body. Todo el cuerpo de lo que queremos expresar en esa carta. Causing. El cierre. Esa frase que nos indica que ya hasta aquí llegó todo lo que yo quería escribir. Me despido cordialmente. Y por último, The signature. La firma. O simplemente el nombre de quien la escribe. In a heading. In a friendly letter, heading includes sender's address and the date. En una carta amistosa, puede incluir la dirección o no. No es tan necesario. Pero sí la fecha. En greeting, puedes hacerlo de manera formal, diciendo dear y la relación que tenga con esa persona, en este caso un tío, Uncle Jim, o dear Mr. Wilkins, señor Wilkins, y así sucesivamente. O informal, puede ser hi Joe, greetings. Es decir, todas esas fórmulas de saludos que ustedes aprendieron en el A1.1, unidad 1, las pueden utilizar aquí. It is, hi, hello, dear, greetings, hi everyone, hey, to whom is my concern, a quien pueda interesarle. También es una, es un greeting. Dear, or seer, maiden. Es otra de las cosas que pueden incluir en el greeting. And then body, also known as the main test. This includes the message you want to write. Esto incluye el mensaje que quieras escribir. En closing, ustedes tienen una expresión corta. Esta es siempre algunas palabras en una sola línea. Puede finalizar en una coma. Y como expresiones cortas pueden ser sincerely, que se traduce como sinceramente o sentidamente. You're sincerely, que lo podemos entender como su servidor. Love, con amor. Regards, saludos o respetos. Your friend, your friend está sencilla, su amigo. Warm regards, warm regards significa cordial saludo, cálido saludo, afectuoso saludo. Thank you, gracias. Yours truly, su servidor nuevamente, es un equivalente para su servidor. Very truly yours. Very truly yours, lo podemos entender como mi más alta consideración. Luego tenemos yours faithfully. Yours faithfully, sinceramente suyo. Y por último, all the best, siempre lo mejor o todo lo mejor. O de la misma manera podemos decir best wishes, que el equivalente al español sería mis mejores deseos. Y por último, signature, this is your name. Aquí ponen su nombre. Este ejercicio que les estoy colocando, vamos a ver si lo podemos hacer en los 10 minutos que quedan. Si no nos da tiempo, podemos dejarlo como tarea para sus profesores. Ustedes pueden escribir una carta y le piden a sus profesores que se las corrijan. O como les dije al inicio, pueden entrar nuevamente a esta clase, bien sea mañana, en cualquiera de los horarios. Y le piden al profesor que se la revise. O si quieren salir de dudas sobre lo que escriban en esa carta. Se los menciono porque originalmente esta planificación yo la hice así. Que quede como una actividad para que lo hagan con calma. Sé que escribir o realizar producciones escritas no es sencillo y debe verse con detenimiento y hacerse con detenimiento. De todas maneras, si da chance, lo vamos a ir discutiendo. La actividad trata de lo siguiente. Write a letter to someone you want to learn something from. Escribe una carta para alguien de quien quieras aprenderles algo. Por ejemplo, si le estás escribiendo a una ama de casa, pregúntale sobre su trabajo, cómo se siente, algo por lo que quieras agradecerle. Si estás escribiéndole a un estudiante de ingeniería, escribe una carta expresando tus intereses o preocupaciones que puedan tener en común. O puedes decir, Tell them what you admire the most about them or ask them questions you wish to know about them. Pregúntales, perdón, diles, tell them, diles lo que más admiras de ellos o pregúntales, hazles preguntas de lo que desees saber acerca de ellos. Entonces, podemos ir escribiendo en el chat. No lo vayan enviando hasta finalizarlo, ¿ok? Inicien con el heading. Heading, ya dijimos que era la fecha, algo que ustedes ya vieron en la unidad 5 de a 1.2. Incluyen heading, la fecha, y de quién lo escriben, con el from. Empecemos por allí. Pueden activar los micrófonos, si tienen dudas, me van preguntando y yo les voy escribiendo en el chat cómo sería ese proceso, ¿está bien? Con al menos una carta que podamos discutir en esta clase es suficiente para todos, porque la socializaremos y la veremos en el chat para todos. Entonces, iniciamos. Lo primero que debemos escribir es qué? ¿Cuál es el primer elemento de una carta? La fecha y el nombre. Y de quién lo escribe, exacto. Lo que conocemos como heading. Aquí lo tienen, heading. Lo primero que vamos a colocar. La fecha y el nombre de quién lo hace. Sí, Lady, la fecha, exacto. Date May 3rd 2020. ¿Estamos a 13 de mayo o estamos a 15 de abril? De María Ángel. Lo envía María Ángel. Ajá, pero recordemos la fecha. ¿Qué fecha estamos hoy? Ah, pero te eché usted mismo que la de hoy. Pues, claro. No importa, vamos a hacer con la fecha de hoy. Continuamos con el greeting. ¿A quién le vamos a dirigir esa carta? Puede ser, dear, hi, hey, o si es una carta abierta, to whom it might concern, a quien pueda interesar. Ese sería, greeting. Vamos a lo más importante ahora. Body. Recuerden que las recomendaciones decían, pregúntale sobre su trabajo, cómo se siente, si le quieres agradecer por algo, o manifiéstele algún interés que tenga. si le quiere comentar qué admira de esa persona, o pregúntale algo que quisiera saber. Cuénteme algo. ¿Me preguntó algo? 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 Gracias. Lo pueden ir compartiendo para yo ir leyendo lo que hayan construido y poder adelantar ese tipo de corrección. Gracias. 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 ¿Tenés mi micrófono? No soy este. Creo que se está en favor. No soy este. ¿Qué chico? Lichet. No escucha. No lo puedo escuchar. Sí, te estoy escuchando, dime. ¿Cómo se dice, con cariño? Solo love, sí. Como lo ves acá en una de las opciones, love. Incluso si gusta, también puede ser más literal, ¿no? With love. Lo voy a escribir en el chat. With love. Y una coma. Con amor, la coma, porque seguidamente viene tu firma, tu nombre. Dear team, May 2020, Vanessa Gómez, dear friend. Ajá, entonces en dear friend, normalmente debería ir el espacio, pero el chat aquí no nos permite, así que no te preocupes. How are you? How is your life going? ¿Cómo está yendo tu vida? I hope everything is fine and your family is fine. I would like to know more about you and I hope you will contact me when you read this letter. Thank you. With love. Y la firma. ¿Así? Sí, sí, exactamente. Muy bien. Sí, es verdad, Vanessa, no permite el espacio. Eso es lo que estaba diciendo. Que normalmente debería ir el espacio, pero yo sé que el chat no lo permite. Pero entonces fue muy, muy bien tu, estuvo muy bien tu construcción. Estuvo muy bien esa carta. Si lo demás lo ven, lo pueden tomar también como referencia. Lady dice, recommendations, exercise at home, recomendaciones, ejercicios en casa. Ah, de esta unidad no estoy seguro si ya está disponible en la plataforma, pero en todo caso tienes la unidad. La unidad tiene estos ejercicios también para que practiques. Bueno, entonces, gracias a Vanessa, ya pudimos compartir un ejemplo. No se preocupen, dentro de un momento entonces comparto la unidad. Bueno, ya Vanessa nos compartió un ejemplo, ya podemos entonces dar por terminada la clase. Recuerden que si quieren que les revisen estas actividades, me lo pueden, sí, su carta se la puede enviar a, se la puede pedir al profesor que se la corrija para que se la revisa con detenimiento. Diana dice, April 15, 2020, from Eric. ¿La escribo yo, Eric? Hi, Eric, your class is very interesting and dynamic. This is of great importance for our training. I would like you to share the presentation of today's class. Your friend, your friend, coma y colocas Diana. Porque tú eres la que me lo escribe. Igual que arriba on the front, no era Eric, sino que Diana. Pero igual me llegó su carta y la recibo con mucho cariño y agradecimiento. Thank you so much. Thank you so much.